¿A dónde? ¿Para dónde me hago? ¿Ya vieron? ¡Nos viene siguiendo el policía! ¿Dónde está? En el patio No mames, ¿quién era? No sé, en la mañana que salí a regar mis plantas ahí estaba ¿Y de dónde cayó o qué? Yo creo que de allá arriba ¿Cómo va a subir si alguien allá? No sé, Alberto, es lo que yo quiero saber Señora Señora, ¿está bien? No, no contesta Ten, para que la muevas No, ya está tiesa ¿Y tiene pulso? Porque los muertos cuando se mueren ya no tienen pulso No, Marta, ya está muerta ¡Ah, mamacita! Llámale a una ambulancia, salgo ¿Cómo la ambulancia? Si ya está muerta Tú marca el 911 Oh, está bien, a ver Aló, sí, ¿me podría mandar una ambulancia? Sí, Colonia San Juan, calle Cerezo, número 8 Y quiero reportar un cadáver ¡Dame eso! ¿Qué? ¿Por qué cuelgas? ¿Cómo les dices que quieres reportar un cadáver? Pues si es un cadáver, ¿qué querías que dijera? ¿Y si piensan que nosotros le empujamos del techo? ¿Y si nos mandan a la cárcel por asesinos? No te creo Tú ves muchas películas A ver, voy a llamar de nuevo No ¿Y qué les vamos a decir? Sí, mire, oficial Yo salí a regar mis plantas en la mañana Y ahí estaba el cadáver Como si hubiera caído del cielo ¿Pueden llevárselo, por favor, antes de que empiece a oler feo? No, 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 Alberto No nos van a creer Yo te creo Porque es la verdad, ¿no? A menos que tú... Ok, no dije nada Mira, Alberto Si llamas Yo le voy a decir a la policía que tú la empujaste ¿Qué? ¿Por qué? Si yo no hice nada Si vienen y ven esto aquí Nos van a echar la culpa los dos Marta Es que... No, 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 no Perdóname Si quieres quédate con el cadáver, es todo tuyo Yo ya me voy No, no, no Alberto Alberto, Alberto, por favor No me dejes sola con esto Haré lo que quieras Está bien, de acuerdo Pero ayúdame Lo que yo quiera A ver, lluvia de ideas, rápido Fácil Vamos a tirarla donde sea, podemos ir en la camioneta ¿Y si la sacamos con la basura poco a poco? No mames De aquí a cuando pase la basura va a apestar toda la colonia ¿Y si se la damos a los perros? ¡Pero que sean callejeros! ¡Para que se coman todo! ¡Hasta los huesos! ¡No inventes! ¿Tú nunca viste Breaking Bad? Ahí deshacían un cuerpo en ácido ¿En ácido? No, no, Alberto, yo no voy a meter ácido en mi casa, la va a apestar toda Uy, no pues, entonces mete el cadáver debajo de la cama y espera que se deshaga solito Bueno, está bien, está bien, está bien, tú ganas Gracias ¿Necesitamos un bote grande? Yo lo consigo Tú investiga dónde podemos conseguir el ácido Está bien Mira, ya lo empagué A ver, trate a la muerte ¡Ay no! ¡Yo no quiero tocarla! Entonces tú, agarra el bote ¡Pero bájalo más! ¡Bájalo más! ¡Pero Marta, empuja tú también! ¡Pero Marta 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 empuja tú también! Esto no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Y si llamamos a la policía? Eso era antes de meterla en un pinche bote de basura. Ahora ya la manoseamos y tiene todas nuestras huellas por todos lados. Ten. Ay, no me mires así. Ya está muerta. A ver, córtalo tú. Ay, no, que yo no. Ah, ¿verdad? Llamamos a la policía. ¡No mames, si no es un pollo! Susténla. Ay, es como... Ay, pobrecita. ¿Cómo se parten los pollos? Así es, y corta por las coyunturas. Ay, no, no, yo no puedo. No puedo, pobrecita. ¿Qué tal si la enterramos? Podemos ir a la sierra en tu camioneta. Pero si nos ven con el cadáver ahí atrás. Pues la metemos en bolsas grandes y decimos que vamos a acampar. Buena idea. Voy por la camioneta, pues. Vámonos antes de que oscurezca. ¿Si crees que podamos plantar un arbolito encima? Si quieres, si vemos uno en el camino. ¡Me están tocando! ¿Qué hago? ¿Abro? Pues si no. Pero no sé quién sea. ¿Qué tal si quieren pasar? Mejor esperamos a que se vayan. No, 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 no. Dile que va de salida. Al fin ya la metimos en la bolsa negra. Nadie sabe que hay un cadáver ahí. Pues, está bien. No seas paranoica. Tranquila. Tú abres la puerta como lo harías cualquier otro día. Buenas tardes. Tenemos el deporte de que había un cadáver. ¿Es este el domicilio? Sí, oficial. Disculpe, fui yo. En realidad lo que quise decir es que estaban asaltando allá afuera. Y con la adrenalina y el miedo, este, se me lengua la traba y... ¿Y entonces sí es aquí? Sí, oficial, pero fue un malentendido. ¿Ustedes viven aquí? Ella, ella vive aquí. Oficial, pero no es mi casa. Yo rento y es una renta bien cara y... Ya veo, ¿y dónde está el cadáver? No hay cadáver, oficial. Era un asalto aquí afuera y este baboso dijo cadáver. Le traté de quitar el teléfono y se colgó, ¿verdad? Sí, sí, oficial. ¿Van de viaje? Sí. ¿Qué? Íbamos saliendo del techo. Digo, del lecho, digo, techo. Ya nos están esperando. Pues que los esperen un rato más, no pasa nada. ¿A dónde van? A la playa. A acampar a la playa. ¿Y dónde está el cadáver? Ya díganme, para irme a comer. Oficiales, repito. Fue un malentendido. Fue mi error. ¿Qué tiene esa bolsa? ¿Es el cadáver? ¿Lo iban a aventar a una fosa? Oficial, no es lo que parece. Bueno, sí, pero no fuimos nosotros. Creímos que cayó del techo. En la mañana, ella salió a regar sus plantitas y el cadáver estaba ahí. Sí, me llamó, yo vine, lo moví con el trapeador, le tomé el pulso. Yo sé que suena raro, pero es que entonces... Entonces lo metieron en la bolsa para ocultar su crimen. ¿Nosotros? Usted, usted lo puso ahí. ¿Qué? Sí. El cadáver estaba aquí en el piso y usted entró a mi casa sin orden judicial, lo metió en esa bolsa, lo subí a la camioneta. Marta, ¿qué dices? Sí, luego me acosó sexualmente. Marta, ¿qué dices? ¿Están tratando de disculpar al oficial de policía? Oficial, no me mire a mí, yo no he dicho nada. Marta, ¿qué estás haciendo? Saca tu teléfono para que quede registro. Deténgame mi pulsa, por favor. Sí. Miren, miren todos. Este oficial llegó a mi casa... Sí, oigan, por favor. Y se fue directamente a donde estaba el cadáver. No, es obvio que ya sabía dónde había caído. Luego nos obligó a Alberto y a mí a que le ayudáramos a meterla al cadáver. No, amiga, yo nos obligué. A mí nomás me dijeron que... Y todavía lo niega, pero después de meter el cuerpo ahí, se acercó a mí diciéndome cosas muy obscenas. Me arrancó la blusa. Miren, ahí tiene, la tiene todavía. Si lo hubiera sido por Alberto que llega justo a tiempo, ya me hubiera violado este señor. No, oigan, por favor, paren eso. Me están perjudicando. Guarden sus teléfonos, por favor. No nos puede decir que no podemos grabar. Sí, oigan, por favor, ya. Miren, pues, ya, por favor, ya. Ya apúrales, Roberto. Me llamo Rogelio. Ahí dice Roberto. Estos se equivocaron. Ya vámonos, ¿no? Qué buen detalle lo del arbolito. Sí, fue idea de ella. Ah, qué bien. Así es como si regresara a la naturaleza, ¿qué no? Sí. Pues sí. Ya vieron. Nos vienen siguiendo una patrulla. Los conoces, Roberto. Soy Rogelio. Y no, no los conozco. Esos parecen de tránsito. Tú tranquilo. No mames, me están prendiendo las luces. Oríllate. ¿A dónde? ¿Para dónde me hago? Roberto, te dije que llamáramos a la policía. Ah, Marta, ¿en serio? No era para nosotros. Era para ese calor rojo. Debemos estar tranquilos. Nosotros vamos a la sierra a acampar, ¿recuerdan? Además, nadie sabe que llevamos un cadáver. Porque si nos agarran, nos cargan a la muertita y pasaremos el resto de nuestra vida en prisión. Así que relájense. No pasa nada. Por aquí está bonito y hay sombrita. ¿Y si la enterramos por aquí? ¿Con eso bastará? A ver, métete. Ay, qué chistoso. Yo creo que es suficiente. Vamos por el cadáver. Oye. Siento mucho que te hayamos metido en esto. Soy Rogelio. Marta, ¿quieres decir algo? Perdón, Rodolfo. Es que no se me ocurrió otra cosa. Tenía miedo de que nos metieran a la cárcel. Y bueno, tú sabes. No se preocupen. Estas cosas pasan. A la muerta, Marta, si le quieres decir algo. No. Bueno. Sí. Perdón, de verdad. Siento mucho que hayas caído en mi jardín. Perdón por no haber llamado a la policía para que avisaran a tus familiares. Que ahorita se han de estar preguntando dónde estás. Y me gustaría decirles dónde estás para que tengan su duelo. Pero, ay, no sé. Todo esto es bien raro. Sí, perdóname. Debí insistir más con Marta y llamar a la policía. Aunque ella me echara la culpa. Pero, pues, ahora ya no puedo. Discúlpame también por lo del bote de basura. No sé en qué estábamos pensando. Sí, perdóname, por favor. Porque fue mi idea. Y lo de la sierra también. Lo del ácido fue idea de él. No sé nada de ti. Ni tu nombre. Y aún así, yo soy el que te entierra. Pon el arbolito. Roberto. Y tú no quieres decir nada. Soy Rodolfo. No, perdón. Soy Rogelio. No, pues. Ya me ganaron todo lo que iba a decir. Pero qué triste, de veras. La vida es así. Y se acaba en un momento nomás. Y luego uno piensa en todo lo que no hizo. Pero, pues, ni modo de regresar el tiempo. Porque el tiempo no se puede regresar. Si pudiéramos regresarlo, haríamos todo lo que no pudimos hacer. Yo soy policía y no pude protegerte porque estos me amenazaron. Y yo no quiero perder mi trabajo porque tengo que pagar mi escuela. Tú me entiendes. Porque es la única forma de salir adelante porque la vida avanza y avanza y al final todo termina. O sea, que se acaba. Por eso, qué bonito que tú tengas un arbolito encima. Es como que... Como que la vida continúa, ¿qué no? Porque la vida... Bueno, amén. Que la muertita tiene que descansar. Seguir. 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 Ah, qué cansado estoy, qué friega nos llevamos. La búsqueda del cadáver de la señora Palacios todavía continúa, cuando esta mañana era trasladada en helicóptero de su pueblo natal al velatorio donde iba a ser preparada para un homenaje de cuerpo presente. Insólitamente, una corriente de aire hizo que el helicóptero se la diera y el cadáver cayó en algún lugar que todavía se desconoce. El gobernador y su esposa están concernados y están ofreciendo 3 millones de pesos para quien pueda encontrarla o de algún tipo de información. En otras noticias, las autoridades todavía buscan los sospechosos del asalto que hubo en el Banco Popular de la ciudad en pasado viernes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se está haciendo chicharro? Sí, ya, ya. Buen bronceado. La tenemos que repasar. Mira. Ahora sí va. Medio más, medio más que por mí, no pasa. ¿Qué pasó? No. Va. Ya es tu corte. 2 horas 2 horas 2 horas Pues ya estamos No puedo pegar No puedo pegar No puedo pegar ¿Qué pasa?